¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Estás plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No te debes de rendir Y sigue siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma y entonces Prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Se dio Ok Nada, otra vez ¿Cómo se llama? Shaksuka Shaksuka Mejor anotamos Yo voy a escribir en Facebook Mami, gracias Yo quiero más azúcar Mis queridas Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo Te amo La tercera vamos a morir